Contigo aprendió de la piel Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Tu irías para ti, yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer, ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad, con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo, no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí No se acuerda ya de ti Cuando te fuiste de mí Pensaste que ibas a sufrir Y ya ves, soy feliz Ahora tengo un nuevo amor Que me brinda su calor Con ansias locas Que no sé si volver a ti Yo sé bien Que estás arrepentido Y que el tiempo Te ha hecho meditar Pero ya es muy tarde Para volver atrás Ya no me busques Déjame vivir Hoy! Me fui pa'l monte buscando guayaba Por la vereda del ocho y el dos Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba Esa guayaba no la hallaba yo Mucho he viajado por todo el mundo Y nunca, nunca pude encontrar Una guayaba que me gustara Y detuviera mi caminar Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no pude hallar Buscando guayaba Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Una guayaba salve morena Una guayaba que esté bien buena Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Burururubarara ¿Dónde va Miguel? Burururubarara Fue a buscar también guayaba Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Pero que tenga mucho mento Pero que tenga, que tenga muchísimo sabor Buscando guayaba ando yo Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Buscando guayaba, buscando guayaba Buscando guayaba Por la vereda del ocho y el dos Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Rinky Oye, la guitareta no vino así que Van a tener que soportar Un solo de boca Afinación Buscando guayaba ando yo 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 ¡Dum, dum, 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 bim, bim! ¡Dum, dum, 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 dum A ti ya toque, yo quiero una guayaba Santo guayaba, ando yo Venga y déme un jabalito, ay ayúdeme a comer Santo guayaba, ando yo Ya la veo que usted, ya la veo que usted no coge y no dice donde hay Santo guayaba, ando yo Dime esa guayaba bonita donde la encuentro, ay Dios Santo guayaba, ando yo Caminando, siempre voy andando, pero Santo guayaba, ando yo Burururú, banala, donde va Miguel Santo guayaba, ando yo Venga y déme un jabalito, dime dónde está que nunca yo la encontrará Santo guayaba, ando yo Acompáñame, porque puede suceder Santo guayaba, ando yo Que yo encuentre a esa mujer y la aprenda a querer Buscando guayaba, ando yo La busco por el monte y por la mar que está Buscando guayaba, ando yo No, 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 no te contamos si aparece de prieta Buscando guayaba, ando yo Que tenga sabor y que tenga mengo Buscando guayaba, ando yo No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina